Haz esto y dejarás de sufrir por una persona hoy mismo. Bienvenidos a este video especial en nuestro canal. Hoy vamos a tratar un tema que sé que muchos de ustedes han experimentado, el dolor persistente de no poder superar a alguien importante en sus vidas. ¿Te has encontrado alguna vez reviviendo recuerdos, preguntándote constantemente que salió mal, o simplemente no puedes dejar de pensar en alguien que ya no está en tu vida? Si es así, este video está hecho pensando en ti. Te prometo que al final de este video tendrás una nueva perspectiva y herramientas efectivas que te ayudarán a dejar de sufrir por esa persona desde hoy mismo. Vamos a explorar y desmontar las razones detrás de este sufrimiento prolongado y te enseñaré cómo puedes liberarte emocionalmente y avanzar hacia un futuro más brillante y prometedor. Este dolor que sientes ahora no tiene que ser una sentencia de por vida. ¿Estás listo para dar el primer paso hacia tu sanación emocional? ¿Quieres aprender cómo cortar esos lazos que parecen mantenerte anclado al pasado? Sigue viendo, porque este video te proporcionará las claves para transformar tu dolor en crecimiento y liberación. Acompáñame mientras profundizamos en cómo manejar estas emociones intensas y a menudo abrumadoras. Te mostraré que no estás solo en este viaje y que salir de este ciclo de dolor es completamente posible con el enfoque y las herramientas adecuadas. Empecemos este proceso juntos ahora mismo. Las rupturas en suspensión son un tipo de relación profundamente confusa y emocionalmente agotadora. Se caracterizan por no tener un final claro o una conclusión evidente. Esto significa que, aunque no haya habido una decisión formal de terminar la relación, la conexión entre las personas se ha desgastado y se ha vuelto intermitente, con periodos de cercanía seguidos por distancias emocionales y físicas. Es como si la relación hubiese muerto hace años, pero nadie se ha atrevido a pronunciar el eulogio. Este tipo de dinámica puede resultar especialmente dañina porque impide que ambos miembros de la pareja avancen. La relación se queda en un estado de ni contigo ni sin ti, donde los buenos momentos son suficientes para reavivar la esperanza de que todo puede mejorar, pero son rápidamente equipsados por periodos de frialdad o indiferencia, manteniendo así un ciclo de incertidumbre y desasosiego. ¿Te suena familiar estar en una relación donde los días se alternan entre momentos de amor y largos periodos de desconexión? Si es así, es posible que estés experimentando una ruptura en suspensión. Este estado de limbo no solo es doloroso, sino que también es desorientador, ya que te impide cerrar capítulos y sanar completamente. Abordar estas rupturas silenciosas requiere primero reconocer que estás atrapado en una. A menudo, esta toma de conciencia es difícil porque la esperanza y el miedo a la soledad pueden nublar nuestro juicio. Sin embargo, es esencial admitir que una relación intermitente y sin progreso no es saludable ni sostenible a largo plazo. Este reconocimiento es el primer paso crucial hacia la recuperación emocional y hacia la búsqueda de relaciones más plenas y recíprocas. Es crucial explorar los patrones psicológicos que impiden a las personas cerrar relaciones que efectivamente han terminado en todos los aspectos menos en el formal. Este fenómeno no solo se ancla en la dinámica intermitente de la relación, sino también en características individuales y profundamente arraigadas de las personas involucradas. En muchos casos, el miedo es un factor predominante. La ansiedad ante la soledad puede ser abrumadora, llevando a las personas a aferrarse a cualquier signo de afecto, por intermitente que sea, en lugar de enfrentar el vacío que perciben que les espera si cierran la relación definitivamente. Este miedo no es trivial, está profundamente conectado con la autoestima y la imagen de uno mismo, y la idea de estar solos puede parecer más aterradora que permanecer en una relación insatisfactoria. Además, muchas personas experimentan ataques de ansiedad solo al pensar en terminar una relación. Estos ataques pueden manifestarse como síntomas físicos intensos, como palpitaciones, sudoración o una sensación de pánico abrumador, lo que hace que la idea de terminar una relación sea inconcebible. Para estas personas, la perspectiva de enfrentar estos síntomas puede ser un disuasivo significativo para tomar medidas concretas hacia el cierre. La personalidad también juega un rol crucial. Las personas con tendencias dependientes o aquellas que priorizan el bienestar emocional de otros sobre el suyo propio a menudo se encuentran atrapadas en relaciones en suspensión. Estos individuos pueden tener dificultades para establecer límites saludables o para defender sus propias necesidades, lo que los lleva a mantener relaciones incluso cuando no son recíprocas ni satisfactorias. Adicionalmente, los patrones de apego influyen en cómo las personas manejan las rupturas. Aquellos con un apego ansioso pueden encontrar particularmente difícil el proceso de cierre porque tienden a aferrarse a la relación y a idealizar a su pareja, incluso en ausencia de reciprocidad. Estas personas a menudo esperan que cualquier pequeño gesto positivo puede eventualmente revertir el curso de la relación, lo que perpetúa su involucramiento en el ciclo de esperanza y desilusión. Por otro lado, la inercia y la comodidad de lo familiar también son factores significativos. Cambiar el status quo, incluso cuando es claramente insatisfactorio, requiere un esfuerzo considerable y, a menudo, un dolor emocional significativo. Muchas personas optan por permanecer en una situación conocida, por insatisfactoria que sea, simplemente porque es familiar y predecible. Este miedo al cambio y a lo desconocido mantiene a muchas personas en relaciones en suspensión mucho más tiempo del que sería saludable o deseable. Para enfrentar estos desafíos, es esencial que las personas desarrollen una mayor conciencia de sus propios patrones de comportamiento y reacciones emocionales. La terapia y el asesoramiento pueden ser herramientas invaluables en este proceso, proporcionando un espacio seguro para explorar estos miedos y aprender estrategias para manejar la ansiedad y el cambio. El autodescubrimiento y el crecimiento personal a través de estas intervenciones pueden empoderar a las personas para que tomen decisiones más saludables en sus relaciones. Aprender a valorar la propia compañía, a disfrutar de la soledad y a buscar relaciones que sean genuinamente recíprocas y satisfactorias son pasos críticos hacia la recuperación y el bienestar a largo plazo. Este proceso de terminar una relación en suspensión y avanzar hacia relaciones más saludables no es simple ni fácil, pero es profundamente liberador. Romper con el pasado permite a las personas redescubrir su propia fuerza y capacidad para la felicidad, independientemente de las circunstancias externas. Este es un camino hacia la libertad emocional y la auténtica satisfacción personal. Es esencial reconocer un aspecto crucial que afecta a muchas personas enredadas en estas relaciones, la pérdida gradual del amor genuino entre las partes involucradas. A menudo, lo que mantiene a las personas unidas no es un sentimiento auténtico de amor, sino una mezcla de miedo, costumbre y evitación del dolor que implicaría enfrentar la realidad. Este fenómeno puede ser difícil de admitir, ya que confrontar la realidad de que el amor se ha desvanecido implica también enfrentar la soledad y el miedo al cambio. El reconocimiento de que el amor ha cesado es el primer paso crítico para poder avanzar. Sin embargo, dar este paso requiere coraje y honestidad consigo mismo, cualidades que pueden ser difíciles de manifestar cuando se está emocionalmente agotado. En estas situaciones, las personas pueden sentir que es más fácil mantener el status quo, evitando así el enfrentamiento directo con una realidad dolorosa que cambiaría drásticamente sus vidas. El miedo al cambio es una barrera significativa que muchas veces paraliza. Las personas pueden preferir la seguridad de una relación infeliz pero predecible a enfrentar la incertidumbre de la vida por sí solos o iniciar una nueva relación desde cero. Este temor se agrava por la inseguridad sobre las posibilidades de encontrar amor y felicidad nuevamente, lo que puede hacer que la persona se sienta atrapada en una situación insatisfactoria pero familiar. La dependencia emocional también juega un papel fundamental en la incapacidad de poner fin a relaciones en suspensión. Esta dependencia puede estar arraigada en la inseguridad personal y en la baja autoestima, donde la idea de estar solo parece más aterradora que permanecer en una relación que ya no aporta felicidad o crecimiento personal. El miedo a la soledad y a no ser amado de nuevo son factores que frecuentemente mantienen a las personas en ciclos de insatisfacción y desesperanza. Además, los patrones de apego desarrollados desde temprano en la vida influyen en cómo las personas manejan sus relaciones amorosas. Aquellos con un apego ansioso pueden encontrar especialmente difícil el proceso de cierre porque tienden a aferrarse a la relación y a idealizar a su pareja, incluso en ausencia de reciprocidad. Estas personas a menudo esperan que cualquier pequeño gesto positivo puede eventualmente revertir el curso de la relación, lo que perpetúa su involucramiento en el ciclo de esperanza y desilusión. La intervención de un psicólogo puede ser crucial en estos casos. Un profesional puede ayudar a la persona a explorar las raíces de su dependencia emocional y a desarrollar estrategias para fortalecer su autoestima y autonomía. Rolando Goicochea, en particular, enfatiza la importancia de enfrentar estas verdades incómodas y de trabajar hacia una autocomprensión más profunda que permita a las personas liberarse de patrones destructivos. El sugiere que entender nuestros miedos y trabajar a través de ellos es esencial para el desarrollo personal y la recuperación emocional. El proceso de desenredar una ruptura en suspensión requiere una revisión honesta de lo que realmente se siente hacia la pareja y hacia la relación. A menudo, este tipo de autoevaluación puede revelar que la relación ha estado funcionando más por inercia que por un compromiso real con el bienestar mutuo. Reconocer esto puede ser doloroso pero también liberador ya que abre la puerta a tomar decisiones que estén más alineadas con las necesidades y deseos propios, en lugar de mantener una fachada de normalidad y felicidad que ya no existe. Enfrentar y procesar la realidad de una relación muerta en esencia, pero no en forma, es un desafío que puede ser abrumador, pero es el primer paso necesario hacia la curación y el crecimiento personal. Este reconocimiento permite a las personas comenzar a desvincularse emocionalmente y a cerrar capítulos inconclusos, lo cual es esencial para avanzar hacia relaciones más saludables y satisfactorias en el futuro. Este camino hacia la libertad emocional es difícil, pero con el apoyo adecuado y una voluntad firme de cambiar, es absolutamente posible transformar el dolor y la incertidumbre en un nuevo comienzo lleno de posibilidades. Cuando hablamos de sufrir en las relaciones, es crucial diferenciar entre el amor y el sufrimiento causado por dinámicas emocionalmente tóxicas. En muchas relaciones en suspensión, lo que realmente ocurre es que las parejas, por miedo, costumbre o dependencia emocional, evitan enfrentar la realidad de que la relación ha dejado de ser funcional y saludable hace mucho tiempo. Este tipo de relación intermitente se caracteriza por periodos de aparente normalidad o reconciliación temporal, seguidos de conflictos y distanciamiento. Aunque la separación física o legal no se haya formalizado emocionalmente, ambos miembros pueden haberse desconectado hace años. Esta evitación de enfrentar y formalizar el fin de la relación puede perpetuar un ciclo de sufrimiento y desgaste emocional para ambos involucrados. La falta de un cierre definitivo impide que ambos miembros de la pareja y, por extensión, sus familias, avancen. La situación puede volverse aún más complicada si hay niños involucrados, ya que pueden crecer observando y eventualmente normalizando las relaciones tóxicas como algo habitual. Esto no solo afecta su desarrollo emocional, sino que también puede influenciar cómo formarán sus propias relaciones en el futuro. Romper con esta dinámica requiere una introspección profunda y la valentía de aceptar que continuar en el limbo no es beneficioso para nadie. Enfrentar la ruptura oficial, como la firma de un documento de divorcio, aunque doloroso, es a menudo un paso necesario hacia la curación. Este acto puede ser liberador al final, ya que marca el inicio de un nuevo capítulo donde la curación y el crecimiento personal son posibles. Para muchas personas, la ayuda de un terapeuta puede ser crucial en este proceso. Un profesional puede ofrecer un espacio seguro para explorar las emociones reprimidas, trabajar a través de los miedos al abandono y la soledad, y desarrollar estrategias para cerrar definitivamente el capítulo de esa relación. Esta orientación puede ser invaluable, especialmente cuando se han entrelazado profundamente la identidad personal y la relación. El verdadero amor debería enriquecer y apoyar el crecimiento personal de cada uno. Cuando una relación se convierte en una fuente de dolor constante y sufrimiento, es importante preguntarse si lo que une a la pareja es realmente amor o simplemente miedo a enfrentar la realidad de su incompatibilidad. Romper finalmente con esta suspensión no solo es un acto de autocuidado sino también un paso hacia el respeto a uno mismo y la búsqueda de relaciones más saludables y gratificantes en el futuro. En última instancia, tomar la decisión de enfrentar la ruptura final y moverse más allá de la intermitencia es un testimonio del deseo de vivir una vida más auténtica y plena. Aunque el camino hacia la recuperación puede ser desafiante, también está lleno de posibilidades para el renacimiento personal y la verdadera felicidad. El proceso de enfrentar una ruptura en suspensión y avanzar hacia una resolución definitiva es profundamente complejo y a menudo doloroso. Para entender mejor este fenómeno y cómo abordarlo efectivamente, es útil explorar los aportes de varios psicólogos destacados y teorías de la psicología que ofrecen perspectivas y estrategias para manejar estas situaciones difíciles. Carl Jung, por ejemplo, enfatizó la importancia de enfrentar nuestras sombras, es decir, las partes de nosotros mismos que preferimos no ver o reconocer. En el contexto de una ruptura en suspensión, esto podría interpretarse como la necesidad de enfrentar los aspectos dolorosos y a menudo negados de la relación. Jung creía que la integración de estos aspectos sombríos nos lleva a una mayor totalidad y bienestar, lo que puede ser crucial para quienes se encuentran incapaces de cerrar un ciclo relacional. Jung Bosby, el padre de la teoría del apego, ofrece insights valiosos sobre cómo los patrones de apego formados en la infancia afectan nuestras relaciones adultas. Personas con estilos de apego ansioso o evitativo pueden encontrar especialmente difícil enfrentar y resolver una ruptura, ya que sus miedos a la soledad o al rechazo se magnifican en estos escenarios. Comprender y trabajar en modificar estos estilos de apego puede ser fundamental para permitir un cierre emocional y avanzar. Walter Rizzo, un psicólogo moderno conocido por sus trabajos sobre la dependencia emocional, argumenta que el apego insano puede llevar a las personas a mantener relaciones dañinas por miedo a la soledad o al cambio. Rizzo sugiere que cultivar un amor propio saludable y establecer límites claros son pasos esenciales para superar la dependencia y propiciar rupturas saludables. Además de estos teóricos, Rolando Goicochea ofrece perspectivas contemporáneas y aplicadas sobre cómo desvincularse de relaciones tóxicas. Goicochea aboga por un enfoque de contacto cero con la expareja como una manera efectiva de romper la intermitencia emocional y comenzar el proceso de curación. Según él, este espacio y distancia permiten a las personas reevaluar la relación desde una perspectiva más objetiva y menos emocional, lo que es crucial para romper los ciclos de dependencia emocional. Utilizando estos aportes psicológicos, las personas atrapadas en rupturas en suspensión pueden comenzar a entender mejor las raíces de su reluctancia a cerrar la relación y desarrollar estrategias más efectivas para enfrentar y superar estas barreras emocionales. Estos insights no solo ayudan a resolver las relaciones actuales, sino que también ofrecen guías para establecer relaciones más saludables y satisfactorias en el futuro. Adoptar estas perspectivas requiere introspección y, a menudo, el apoyo de un terapeuta. El proceso de terapia puede proporcionar el entorno seguro necesario para explorar emociones dolorosas, desentrañar los patrones de comportamiento complejos y aprender nuevas formas de relacionarse que no perpetúen el sufrimiento. Con el tiempo y el trabajo adecuado, es posible moverse más allá de la suspensión y hacia una vida emocional más plena y libre. Cerrando esta parte del análisis sobre las rupturas en suspensión, es importante reflexionar sobre la madurez emocional requerida tanto para mantener relaciones amorosas saludables como para finalizarlas de manera efectiva. La siguiente reflexión encapsula profundamente este desafío. Se requiere madurez para el amor como para el desamor. Se requiere ser maduro para saber amar y para saber cómo dejar de amar. El problema radica que no solo no sabemos amar, sino que tampoco sabemos no amar. Este enunciado resalta la complejidad inherente en las relaciones humanas, donde el amor y el desamor no son simplemente estados emocionales pasajeros, sino procesos activos que requieren comprensión, intención y madurez. Amar genuinamente implica una serie de habilidades emocionales como la empatía, la comunicación efectiva y la capacidad de compromiso. Del mismo modo, dejar de amar, especialmente en el contexto de una ruptura en suspensión, demanda una habilidad para reconocer cuando la relación ya no contribuye al bienestar mutuo, para manejar el dolor del desapego y para avanzar sin resentimientos. La madurez en este contexto se refiere a la capacidad de manejar las propias emociones y las del otro con cuidado y respeto, incluso cuando el camino a seguir es uno de separación. Esto implica una evaluación honesta de la relación y de uno mismo, reconociendo los propios defectos y limitaciones tanto como los del otro. Además, requiere la fortaleza para tomar decisiones que son dolorosas pero necesarias, algo que no se aprende de la noche a la mañana, sino a través de experiencias y, a menudo, de errores. El problema fundamental es que la cultura y la educación emocional en muchas sociedades no equipan a las personas con las herramientas necesarias para amar y dejar de amar de manera saludable. Muchas veces, las representaciones mediáticas del amor se centran en la pasión y el drama, ignorando los aspectos más sustanciales y realistas de las relaciones duraderas. Esto puede dejar a las personas mal preparadas para manejar los inevitables desafíos que surgen en las relaciones íntimas. Además, la habilidad para no amar saludablemente no se discute con frecuencia. Esto incluye saber cómo desconectarse emocionalmente de alguien cuando la relación ha dejado de ser funcional, cómo establecer límites firmes y cómo perdonar, tanto al otro como a uno mismo, para poder cerrar el capítulo y moverse adelante sin llevar el peso del pasado. Espero que estés disfrutando de este contenido, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Si el contenido que te compartí te ayudó, te inspiró o te brindó un momento especial, puedes apoyarme dejando un súper gracias. Es una forma de contribuir al crecimiento de este canal, ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos. Tú eliges el monto que quieras aportar, y créeme, cada súper gracias significa mucho más que un simple gesto, es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti. Además, quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento, renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos, te liberará del peso del rechazo y el que dirán, y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad. Rolando, coach de amor propio y sanación emocional, lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse tras rupturas amorosas. Su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión. No te lo pierdas. En una pequeña y pintoresca ciudad costera, Elena se movía por su espaciosa casa con una mezcla de diligencia y desgano. Casada desde hace 25 años con Roberto, había construido una vida que, desde el exterior, parecía rebosante de estabilidad y comodidad. Pero internamente, Elena cargaba con el peso de un matrimonio que había comenzado a desvanecerse hace 15 años, deslizándose silenciosamente hacia lo que ahora reconocía como una ruptura en suspensión. Cada mañana, Elena despertaba temprano, preparaba café y servía el desayuno con la esperanza de capturar esos momentos de conexión que se habían vuelto tan raros. A veces, mientras cortaba el pan o calentaba la leche, intentaba recordar la última vez que ambos compartieron una risa genuina o un abrazo espontáneo. «Buenos días, Roberto», decía ella con una sonrisa esperanzada mientras colocaba su taza de café favorita en la mesa. «MM, buenos días», respondía él, su voz neutra, mientras revisaba su teléfono sin levantar la vista. Durante el desayuno, Elena a menudo comentaba sobre el clima o algún evento local próximo, intentando romper el muro de indiferencia que se había erigido entre ellos. «Parece que va a ser buen tiempo este fin de semana. Podríamos intentar ir a la feria del libro, si te parece», sugería, intentando reavivar el interés por las actividades que alguna vez disfrutaron juntos. «Veremos», era la respuesta habitual de Roberto, vaga y no comprometedora. A pesar de la falta de entusiasmo de su marido, Elena organizaba su día alrededor de los potenciales momentos que podrían compartir. Se encontraba a menudo mirando el reloj, calculando cuando volvería Roberto de trabajar, pensando en qué preparar para la cena que pudiera tal vez, solo tal vez, hacer que él se detuviera, mirara a su alrededor y realmente la viera de nuevo. En los días buenos, Roberto mostraba destellos de su antiguo yo. Comentaba sobre la comida o compartía una observación casual sobre su día, y en esos momentos, el corazón de Elena se llenaba de un renovado, aunque frágil, sentido de esperanza. «La lasaña está deliciosa, como siempre», decía él ocasionalmente, y esos pocos palabras eran suficientes para hacer que Elena sintiera que aún había algo por lo cual luchar. Sin embargo, estos momentos eran efímeros. La mayoría de las noches cenaban en silencio, con la televisión encendida para llenar el vacío de conversación. Después de la cena, Roberto se retiraba a su estudio y Elena se quedaba limpiando, prolongando las tareas tanto como fuera posible para evitar enfrentar la soledad de su habitación. En ocasiones, Elena intentaba iniciar conversaciones más profundas, tocando temas sobre sus planes de futuro o sus emociones, pero Roberto se mostraba esquivo. «¿Alguna vez piensas en nosotros, en nuestro futuro?» Preguntaba a ella, buscando alguna señal de compromiso emocional. «Claro, pero estoy cansado ahora». «Hablemos otro día», respondía él, posponiendo indefinidamente la discusión. Elena sentía que cada intento por profundizar en su relación era un paso hacia un abismo de rechazo y soledad. Así, las semanas se convertían en meses, y los meses en años, cada uno marcado no por los eventos que vivían, sino por los que dejaban de experimentar juntos. A pesar de todo, Elena no contemplaba la idea de una separación, no porque no fuera consciente de su infelicidad, sino porque, de alguna manera, la lucha por mantener la relación le parecía menos aterradora que la perspectiva de romperla. Era como si, al intentar rescatar su matrimonio, intentara rescatar una parte de sí misma que temía perder completamente. En su corazón, no podía dejar de amar al hombre con el que se había casado, aunque cada vez le resultaba más difícil reconocerlo en el extraño con el que ahora compartía su hogar. Elena se aferraba a la esperanza de que algo cambiara, que algún evento mágico los devolviera al lugar donde el amor era fácil y la felicidad, algo más que un recuerdo lejano. Así, entre la esperanza y la desesperación, Elena continuaba su danza solitaria en un matrimonio suspendido en el tiempo, aferrándose a los fragmentos de un pasado feliz y evitando enfrentar la posibilidad de un futuro incierto. El otoño había llegado, tiñendo de rojo y oro las hojas de los árboles que rodeaban la casa de Elena y Roberto. A pesar de la belleza estacional, el ambiente en el hogar permanecía invariablemente gris, marcado por la rutina y el silencio. Elena, sin embargo, continuaba invirtiendo esfuerzos en salvar su matrimonio, aferrándose a la esperanza de que algo o alguien pudiera devolver la chispa que una vez tuvieron. Una tarde, mientras Roberto estaba en el trabajo, Elena decidió sacar del armario viejos álbumes de fotos de los primeros años de su matrimonio. Las imágenes de vacaciones en la playa, cenas románticas y fiestas con amigos le recordaban una época más feliz y la llenaban de nostalgia. Con cada foto, su determinación de luchar por su relación se reforzaba. No puedo simplemente rendirme, se decía a sí misma, acariciando una foto de ambos riendo bajo el sol. Algo de ese amor tiene que seguir aquí, en alguna parte. Con renovado propósito, Elena planeó una cena especial para esa noche, decorando la mesa con velas y flores, cocinando el plato favorito de Roberto. Cuando él llegó a casa y vio la mesa preparada, pareció sorprendido pero complacido. ¿Qué es esto? Preguntó con una leve sonrisa. Solo pensé que podríamos tener una noche agradable, solo nosotros dos, respondió Elena con un brillo de esperanza en los ojos. La cena transcurrió con una conversación más animada de lo habitual, discutiendo sobre películas recientes y planes para las próximas vacaciones. Elena sentía que, quizás, no todo estaba perdido. Sin embargo, a medida que los días pasaban, los momentos de conexión se volvían cada vez más esporádicos y superficiales. Roberto regresaba a su rutina habitual y los silencios volvían a llenar los espacios entre ellos. Elena comenzaba a sentir el peso de la soledad incluso en presencia de su esposo. Una tarde, su amiga Marta la visitó. Notando el aire de tristeza que envolvía a Elena, decidió intervenir. Elena, te veo luchando y sufriendo tanto, comenzó Marta, tomando las manos de su amiga. Tal vez sea momento de buscar ayuda externa. ¿Has pensado en ver a un terapeuta? Elena se sobresaltió ante la sugerencia. La idea de discutir su matrimonio con un extraño le resultaba desconcertante y, de alguna manera, como admitir un fracaso. No sé, Marta. No estoy segura de que hablar con alguien pueda cambiar las cosas, respondió con incertidumbre. A veces, hablar con un profesional puede darte una nueva perspectiva y ayudarte a entender mejor tus emociones. No es admitir un fracaso, sino buscar fortalecerse, insistió Marta, su tono suave pero firme. Después de mucho deliberar y varias conversaciones adicionales con Marta, Elena accedió a hacer una cita con una terapeuta recomendada por su amiga. El día de la cita, se sentía nerviosa y vulnerable, pero también curiosamente aliviada de poder hablar abiertamente sobre sus sentimientos. Solo quiero entender qué puedo hacer, si es que hay algo que se pueda hacer, le confesó a Marta mientras conducían juntas a la consulta de la terapeuta. Al llegar, fueron recibidas por una mujer de aspecto amable, la doctora Linares, quien las guió a su oficina. La habitación era acogedora, con libros y cojines que creaban un ambiente cálido y acogedor. Elena se sentó, mirando a su alrededor, sintiéndose sorprendentemente en paz en ese espacio diseñado para la confidencialidad y el apoyo. Hola, Elena. Me alegra que hayas decidido venir. Estoy aquí para ayudarte a explorar tus sentimientos y pensar en lo que realmente deseas para tu vida, dijo la doctora Linares con una sonrisa tranquilizadora. Elena sintió, tomando una profunda respiración. Estaba a punto de abrir su corazón a un desconocido, pero en ese momento, eso no le pareció tan aterrador. Quizás, pensó, este era el primer paso hacia algo nuevo, hacia una solución o hacia una aceptación de lo que necesitaba cambiar. La sesión se desarrolló con Elena compartiendo los detalles de su matrimonio, las luchas, las alegrías pasadas y los silencios que ahora los definían. La doctora Linares se escuchaba atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas que llevaban a Elena a reflexionar más profundamente sobre sus emociones y deseos. La sesión continuó en un tono introspectivo, con la doctora Linares guiando cuidadosamente a Elena a través de un camino de autoexploración y revelación. Elena, me hablaste de los buenos momentos que compartiste con Roberto al principio de tu matrimonio, comenzó la doctora Linares, mirándola con atención. ¿Cómo compararías esos momentos con lo que estás viviendo ahora? Elena suspiró, una mezcla de nostalgia y dolor cruzando su rostro. Eran completamente diferentes. Antes, cada día traía algo nuevo y emocionante. Nos reíamos mucho, nos apoyábamos. Ahora, los días son predecibles y fríos. Los momentos felices son tan esporádicos que cuando ocurren, me sorprenden. ¿Y cómo te sientes acerca de esos cambios? Triste y frustrada. Supongo que también un poco abandonada, admitió, bajando la mirada. La doctora Linares asintió comprensivamente, dándole espacio para que continuara. Háblame más sobre esa sensación de abandono. ¿Sientes que proviene solo de Roberto o también está relacionado con cómo te estás tratando a ti misma? Elena se quedó pensativa, las palabras de la terapeuta resonando profundamente. Lentamente, comenzó a reconocer un patrón. Creo que ambos. Siento que Roberto me abandonó emocionalmente, pero al mismo tiempo, yo, yo también me he abandonado. He dejado de hacer cosas que me gustaban, he dejado de buscar mi propia felicidad. Eso es muy revelador, Elena. ¿Y cómo crees que este abandono mutuo ha afectado tu relación? Nos ha distanciado mucho. A veces siento que si él no da el paso de volver hacia mí, yo no tengo la fuerza para hacerlo sola. Casi como si esperara que él terminara las cosas, porque no puedo hacerlo yo. La doctora Linares se inclinó ligeramente hacia adelante, captando la importancia de esa confesión. Esa es una carga muy pesada para llevar, Elena. Esperar que alguien más tome una decisión que en el fondo sabes que es tuya también. ¿Crees que parte de tu lucha interna podría ser el miedo a tomar esa decisión por ti misma? Sí, definitivamente. Es como si parte de mí quisiera que él hiciera el trabajo difícil para no tener que enfrentar el dolor y la responsabilidad de tomar esa decisión. Entiendo. Y en este proceso, ¿cómo te sientes acerca de tus propias necesidades y deseos? Elena reflexionó antes de responder, las palabras fluyendo más fácilmente a medida que se adentraba en su propia mente. Creo que he estado poniendo mis necesidades y deseos en segundo plano. Es más fácil luchar por hacer que él me ame como antes que admitir que quizás eso no es lo que realmente quiero o necesito ahora. ¿Y si te permitieras considerar tus necesidades y deseos como prioritarios? ¿Cómo imaginas que podría cambiar tu situación? Elena se tomó un momento, la idea de ponerse a sí misma primero era tanto liberadora como aterradora. Supongo que tendría que empezar a tomar decisiones, decisiones reales sobre mi vida y mi felicidad. Tal vez eso signifique enfrentar la realidad de nuestra relación y tomar la iniciativa de cambiar las cosas, incluso si eso implica terminarlas. Exacto, Elena. A veces, enfrentar la realidad y actuar en consecuencia es la forma más auténtica de cuidar de nosotros mismos y de respetar a los demás. ¿Crees que estás lista para considerar esos pasos? No estoy segura, pero siento que hablar de esto ya es un gran paso. Siento como si estuviera comenzando a ver las cosas más claramente. La doctora Linares sonrió con gentileza, ofreciéndole a Elena un espacio seguro y sin juicios para explorar esos pensamientos y emociones. ¿Estás haciendo un trabajo importante hoy aquí, Elena? Reconocer y verbalizar estos sentimientos y pensamientos es fundamental. No necesitas tener todas las respuestas ahora. Este es un proceso, y cada paso que tomas es parte de tu camino hacia la claridad y la resolución. Elena sintió, sintiéndose validada pero también vulnerable al abrirse de esta manera. Sentía como si cada palabra que compartía levantara ligeramente el peso que había estado llevando. Sí, me doy cuenta de que he estado evitando enfrentar la realidad de nuestra relación porque temo el proceso de terminarla, confesó Elena, su voz temblaba ligeramente con la admisión. La doctora Linares le ofreció una mirada comprensiva y luego dijo algo que resonaría profundamente con Elena. Si rompes hoy, esto te dolerá solo hoy y unos cuantos meses más, pero si no rompes ahora, esto te dolerá hasta que tengas el poder de romper. Si ya llevas 15 años de no poder romper con él, ¿cuántos años más te tomará? Y esos años que te tomen, ¿serán otros? ¿Qué? ¿15 años más? Estas palabras impactaron a Elena como un rayo. La idea de sufrir durante otros 15 años en un estado de indecisión y dolor parecía insoportable. No quiero eso, no quiero despertar dentro de 15 años y darme cuenta de que he perdido todo ese tiempo viviendo de esta manera, murmuró, la tristeza y la determinación mezclándose en sus palabras. Entonces, la pregunta que podrías considerar es, ¿qué pasos puedes comenzar a tomar hoy para cambiar tu trayectoria? Preguntó la doctora Linares, alentándola a pensar en acciones concretas. Elena reflexionó profundamente sobre esto. Sabía que el cambio necesitaría ser gradual pero firme. Necesitaba planificar, tal vez primero comenzando con más sesiones de terapia para fortalecer su resolución y luego, posiblemente, discusiones honestas con Roberto sobre sus sentimientos y el futuro de su relación. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo finalmente. Pero sé que no quiero continuar como hasta ahora. Necesito hacer algunos cambios, aunque me asusten. La doctora Linares asintió con aprobación. Es completamente normal sentir miedo ante estos cambios, Elena. Pero el miedo no debe impedirte buscar la felicidad y la paz que mereces. Estoy aquí para ayudarte a navegar por este proceso, para que no te sientas sola en ello. Gracias, de verdad, Elena se sintió agradecida por tener a alguien que la entendiera tan profundamente. Se sentía un poco más fuerte, un poco más capaz de enfrentar lo que necesitaba hacer. La sesión terminó poco después y Elena salió de la oficina de la terapeuta sintiéndose diferente. No estaba completamente segura de lo que el futuro le depararía, pero estaba segura de una cosa. Comenzaría a tomar medidas para no permitir que otro día se perdiera en la ambigüedad y el dolor. Mientras conducía de regreso a casa, pensaba en cómo iniciar la conversación con Roberto. Sabía que no sería fácil, que habría momentos de gran dolor y duda, pero ahora entendía que enfrentar esos momentos era esencial para su bienestar a largo plazo. La idea de liberarse de la carga de una relación no correspondida y emocionalmente vacía comenzaba a parecer no solo necesaria, sino vital. Se permitió sentir una mezcla de tristeza por los años perdidos y de esperanza por los años que tenía por delante, años que podría vivir de una manera más plena y auténtica. Elena pasaba largos momentos frente al espejo, ensayando las palabras que necesitaba decirle a Roberto. Roberto. Con cada intento, su reflejo parecía devolverle una mirada de incertidumbre y miedo. Roberto, necesitamos hablar. Creo que, su voz se quebraba y las palabras se disolvían en un susurro. Limpiando las lágrimas que inesperadamente comenzaban a fluir, volvía a empezar, tratando de encontrar el tono y las palabras precisas para expresar su sentimiento sin herir más de lo necesario. En otros momentos, se encontraba hablándole a su perro, Max, como si fuera Roberto. Max la miraba con ojos grandes y comprensivos, ladeando la cabeza como intentando entender la seriedad de sus palabras. No es tu culpa, Max, pero necesito practicar esto contigo. Elena tomaba una respiración profunda y continuaba. Roberto, he estado pensando mucho y siento que nuestro camino juntos ha llegado a su fin. Es algo que necesito hacer por mí. Cada ensayo la dejaba emocionalmente drenada, las palabras parecían correctas, pero la fuerza para decirlas en la realidad seguía siendo esquiva. La ducha se convirtió en otro espacio para sus prácticas. El ruido del agua le permitía esconder sus sollozos y le daba la privacidad para desahogarse sin miedo a ser escuchada o juzgada. A veces, mientras el agua caliente recorría su cuerpo, murmuraba las palabras con más fuerza, tratando de impregnarse de la firmeza necesaria para enfrentar lo que debía venir. Esto no es vida para ninguno de los dos, Roberto. Necesitamos encontrar nuestro propio camino ahora, decía a la nada, mientras el vapor llenaba el espacio, como si pudiera borrar sus dudas y miedos. En las noches, tumbada en la cama, miraba el techo oscuro, ensayando mentalmente la conversación. Planificaba cada detalle, desde cómo comenzaría a hablar hasta las posibles respuestas de Roberto y cómo manejaría sus propias emociones. Pero al llegar el amanecer, todo su coraje parecía evaporarse con el rocío matutino. Cada intento de conversación real terminaba antes de empezar. Elena encontraba a Roberto en la cocina o en el salón, y las palabras se agolpaban en la puerta de sus labios, pero nunca lograban salir. Hoy no es el día, se decía, prometiéndose a sí misma que mañana encontraría el valor. Los días se convertían en semanas, y aunque cada práctica la hacía sentir un poco más preparada, el paso final parecía tan inmenso como siempre. La idea de romper no solo un matrimonio sino toda una vida compartida era abrumadora, y aunque sabía que era necesario, el dolor de la acción inminente era casi paralizante. Elena también empezó a escribir en un diario, vertiendo sus pensamientos y emociones, plasmando en palabras su deseo de cambio y su miedo a las repercusiones. Esto se convirtió en una válvula de escape crucial, un lugar donde podía ser completamente honesta sin temor. Estoy atrapada entre el deseo de ser feliz y el miedo a estar sola, escribía. El debate interno continuaba, cada día alimentando tanto su determinación como su miedo. Sabía que cada momento de vacilación era un paso más en el dolor prolongado, pero también entendía que apresurar las cosas sin estar completamente preparada podría llevar a errores y más dolor. Con cada noche de insomnio y cada mañana de dudas, Elena se acercaba a una resolución. No estaba segura de cuándo sería el momento definitivo, pero con cada palabra practicada, cada lágrima derramada y cada página escrita, se fortalecía internamente para el día en que finalmente podría decir esas palabras decisivas. Aunque todavía no estaba lista, sentía que cada día la acercaba un poco más a liberarse de una relación que ya no le brindaba felicidad. La tensión era palpable en la casa de Elena y Roberto en la mañana del cumpleaños de él. Elena había planeado una pequeña reunión con amigos cercanos para celebrarlo, a pesar de la renuencia inicial de Roberto. Es solo una pequeña celebración, nada grande, había insistido ella, esperando que un evento social pudiera aligerar un poco el ambiente entre ellos. La casa estaba decorada con discreción, globos en las esquinas y una pancarta que decía feliz cumpleaños colgaba en el salón. Elena había ordenado un pie de frutas, el favorito de Roberto, como parte central de la celebración. Sin embargo, conforme avanzaba la tarde y los invitados comenzaban a llegar, el pastel aún no había sido entregado. Mientras Roberto saludaba a sus amigos con una sonrisa forzada, Elena marcaba nerviosa el número de la pastelería, su voz temblorosa al telefonear. —¿Dónde está el pedido? —Se suponía que debía llegar hace una hora —preguntó con impaciencia. Después de una respuesta poco convincente del repartidor sobre un retraso, colgó y sintió como la ansiedad crecía dentro de ella. Roberto, notando su angustia, se acercó con una expresión de disgusto. —¿Qué pasa ahora? Preguntó en un tono que, aunque bajo, llevaba un filo de irritación. —El pastel aún no llega. —Están retrasados —explicó ella, intentando mantener la calma. —¿Por qué siempre tienes que complicar todo? Su tono fue subiendo. —Sólo es un pastel. —Pero es tu cumpleaños. —Quería que todo fuera perfecto —Elena respondió, sintiendo como el calor le subía por el cuello. —No pedí nada de esto, Elena —gritó Roberto, ahora completamente exasperado. La discusión atrajo la atención de algunos de los invitados, que disimuladamente daban espacio a la pareja, fingiendo conversaciones entre ellos mientras lanzaban miradas preocupadas hacia la cocina. —No necesito tu perfección, ni tus fiestas, ni tus pasteles. Continuó Roberto, su voz resonando con un amargor que sorprendió a Elena. —Ella lo miró, sintiendo como las palabras de él le cortaban más profundo de lo esperado. La mirada en sus ojos, fría y distante, fue el catalizador que necesitaba. Algo dentro de ella se rompió y se liberó al mismo tiempo. —¿Sabes qué? —Tienes razón —dijo Elena con una calma que no sabía que tenía. —No necesitas nada de esto. —Ni de mí. Roberto se quedó mirándola, sorprendido por su cambio de tono. —¿Qué estás diciendo? Su voz eso avisó, pero era evidente su confusión. —Estoy diciendo que tienes razón. Ni tú ni yo necesitamos seguir pretendiendo que todo está bien entre nosotros. Está claro que no lo está, y no lo ha estado durante mucho tiempo. Elena hablaba con una claridad que resonaba con una verdad que ambos habían evitado durante años. Roberto la miró, sin palabras por un momento, la furia inicial dando paso a una comprensión reacia. —Así que, esto es lo que vamos a hacer —continuó Elena, su voz firme. —Vamos a terminar esto. —De verdad. —No más discusiones, no más fiestas sin sentido, no más pretender. Roberto tragó duro, su rostro pálido ante la inminente realidad de sus palabras. —Si eso es lo que quieres —murmuró, incapaz de sostenerle la mirada. —Es lo mejor para ambos —Helena sintió, sintiendo una mezcla de liberación y un profundo dolor por lo que estaba perdiendo y, a la vez, por lo que finalmente estaba dejando ir. Roberto, con el rostro tenso y la mirada que alternaba entre la incredulidad y la resignación, asintió con la cabeza, incapaz de articular respuesta alguna. Con un gesto abrupto, se alejó de Elena y caminó hacia la puerta de entrada, sus pasos resonando con cada baldosa que golpeaba. Al abrir la puerta, se detuvo un instante, su figura recortada contra el marco. —¿Qué ven? —Yo no les pedí que vinieran. —Exclamó con amargura hacia los invitados que, diseminados por la sala, observaban la escena con una mezcla de preocupación y apoyo hacia Elena. Sin esperar respuesta, Roberto salió de la casa, cerrando la puerta con un golpe que resonó por todo el salón. Se escuchó el arranque de un coche y luego el sonido del vehículo alejándose rápidamente, dejando tras de sí un silencio tenso y expectante. Los ojos de Elena, ahora brillantes por las lágrimas que empezaban a formarse, se desviaron hacia sus amigos, que permanecían en la sala. Poco a poco, se acercó a su mejor amiga, quien abrió los brazos en un gesto de soporte absoluto. Se fundieron en un abrazo, ambas mujeres compartiendo el peso emocional del momento. —Lo hiciste, Elena. —Fue increíblemente valiente, susurró su amiga al oído, mientras la acariciaba suavemente la espalda. Elena sintió, sintiendo como las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. Se apartó ligeramente para mirar a los demás invitados, quienes la observaban no con lástima, sino con un respeto y una admiración renovados. Uno a uno, sus rostros mostraban expresiones de apoyo y afirmación. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Uno de los invitados comenzó a aplaudir, suavemente al principio, pero pronto fue acompañado por otros, hasta que el sonido de las palmas llenó la sala. No era un aplauso de celebración festiva, sino de reconocimiento a su coraje y resolución. Sorprendida, Elena miró a su alrededor, las palmas de sus amigos y seres queridos infundiéndole una fuerza que no sabía que necesitaba. A pesar del dolor y la incertidumbre que acompañaban el final de su relación, en ese momento se sintió profundamente apoyada y menos sola. La atención gradualmente se desplazó hacia la mesa, donde el pastel de frutas, finalmente entregado y algo olvidado en la conmoción, esperaba. Alguien cortó una rebanada y se la ofreció a Elena con una sonrisa. Más que un cumpleaños, hoy celebramos tu nuevo comienzo, Elena. Estamos contigo, dijo un amigo cercano, levantando su plato en un brindis improvisado. La sala se llenó de risas suaves y conversaciones animadas, mientras el pastel comenzaba a repartirse. La atmósfera se transformó, el aire se llenó de un espíritu de camaradería y apoyo. Aunque el motivo original de la reunión había sido muy diferente, la tarde se convirtió en una verdadera celebración de valentía y renovación. La decisión de Elena de pedir el divorcio no fue impulsiva, fue el resultado de un largo y doloroso proceso de autoconocimiento y aceptación. Aunque el camino hacia esa resolución estuvo lleno de miedo y dudas, una vez tomada la decisión, las cosas comenzaron a moverse rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que el citatorio de divorcio llegara a sus manos, marcando oficialmente el inicio de una nueva etapa en su vida. A medida que se acercaba la fecha de la audiencia, Elena experimentaba una transformación notable. Su aspecto se volvió más radiante, su postura más firme y su sonrisa más frecuente. Era como si, al liberarse de la carga de una relación que la había consumido durante años, hubiera encontrado una nueva energía para vivir. Roberto también parecía haber pasado por una metamorfosis similar. Se veía más atlético, su mirada tenía un brillo que hacía años no estaba allí. Parecía como si el fin de su matrimonio también le hubiera liberado de un peso que lo agobiaba. El día que se encontraron en el bufete de abogados para firmar los documentos finales, ambos mostraron una serenidad que sorprendió a quienes los conocían. Atrás quedaron los días de discusiones y reproches. En su lugar, había un entendimiento mutuo y un respeto recién descubierto. Nunca pensé que llegaríamos a este punto, comentó Roberto mientras esperaban en la sala de recepción. Pero sabes, hace años que esperaba que esto pasara. Elena lo miró, sorprendida por su confesión. ¿En serio? Preguntó con curiosidad. Sí, yo, yo tampoco tenía las fuerzas para cerrar este ciclo. Siempre esperé que algo o alguien decidiera por mí. Supongo que ambos estábamos atrapados en la misma trampa, admitió Roberto, su tono era reflexivo. Es extraño, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a acomodarnos en la incomodidad solo porque el cambio nos da más miedo? Respondió Elena, pensativa. Exactamente. Pero mira dónde estamos ahora, más felices, más nosotros mismos que en los últimos años, dijo Roberto, permitiéndose una pequeña sonrisa. Es irónico, pero supongo que a veces necesitamos llegar al fondo para realmente entender lo que necesitamos cambiar, reflexionó Elena. Cuando fueron llamados para entrar al despacho del abogado, ambos se levantaron y caminaron juntos por última vez. La firma de los documentos fue un proceso silencioso pero cargado de significado. Cada uno plasmó su firma, sellando el fin de su unión matrimonial pero también el inicio de sus respectivos caminos hacia la felicidad individual. Al salir del bufete, se detuvieron un momento en la puerta. Gracias por todo, Elena. A pesar de todo, fueron muchos años y siempre te agradeceré los buenos momentos, dijo Roberto, extendiendo su mano en un gesto de despedida. Elena le tomó la mano, asintiendo con una sonrisa melancólica. Y yo a ti. Cuídate mucho, Roberto. Con esas palabras, cada uno se giró y comenzó a caminar en direcciones opuestas. Elena se dirigió hacia el este, mientras que Roberto tomó el camino hacia el oeste. No se miraron atrás, no había necesidad. Ambos sabían que, aunque su historia juntos había terminado, sus vidas individuales apenas comenzaban. Elena caminó sintiéndose ligera, casi como si pudiera volar. Las calles le parecían más brillantes, los sonidos más nítidos. Sabía que había desafíos por delante, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos. Roberto, por su parte, sentía una paz que no había conocido en años. Sabía que había hecho lo correcto, no solo por él, sino también por Elena. Mientras se alejaba, pensaba en las posibilidades que ahora se abrían ante él, en las nuevas experiencias que esperaba con ansias. En ese momento, ambos comprendieron profundamente que, aunque el amor que alguna vez se tuvieron no fue suficiente para mantenerlos juntos, había sido suficiente para enseñarles cómo ser mejores personas por separado. Y con esa lección aprendida, ambos estaban listos para avanzar, llevando consigo solo los recuerdos buenos y las enseñanzas que les había dejado su matrimonio. De la misma manera en que consumimos contenido que nos dice hoy amigo, debes hablarle a la chica que te gusta en tres segundos si no alguien más lo hará. Creo que debería existir esa misma regla en el que debemos apresurarnos a romper con algo que ya ha mostrado no funcionar. Esta idea puede parecer contraria a la paciencia que a menudo se recomienda en las relaciones, pero en realidad subraya un principio crucial, el valor del tiempo y la importancia de actuar frente a realidades inmutables. En la historia de Elena y Roberto, vimos cómo una relación se extendió mucho más allá de su punto de ruptura natural. Los años de intermitencia y la falta de cierre no solo prolongaron el sufrimiento, sino que también impidieron que ambos partes avanzaran hacia bienestar y crecimiento personal. Según Rolando Goicochea y otros psicólogos, este tipo de relaciones en suspensión mantiene a las personas en un ciclo de ansiedad y depresión, esperando algo que ya saben, en el fondo, que no se materializará. Psicólogos como Carl Jung hablan del proceso de individuación, donde es fundamental reconocer cuando una situación o relación ya no contribuye al desarrollo personal. Desde esta perspectiva, permanecer en relaciones estancadas es negar la posibilidad de alcanzar una plenitud y autorialización. Elena, en nuestra historia, inicialmente temía la soledad y el cambio, pero su decisión final de pedir el divorcio fue un paso crucial hacia su individuación. Goicochea enfatiza la importancia de enfrentar nuestros miedos directamente. En el caso de Elena, su miedo a la soledad y al cambio la mantuvo atrapada en un matrimonio infeliz durante años. Según Goicochea, la clave está en reconocer estos miedos y trabajar a través de ellos en lugar de permitir que dicten nuestras vidas. El proceso de Elena es un claro ejemplo de lo que Fromm describiría como el escape del autorrealismo hacia el autoritarismo, donde uno se somete a la autoridad de la situación, en este caso, el matrimonio, en lugar de tomar el control y actuar según sus necesidades y deseos personales. La decisión final de Elena de divorciarse, por lo tanto, puede verse como un acto de rebelión contra este autoritarismo que la reprimía. Esta idea es apoyada por los trabajos de Vector Franco, quien argumenta que en la búsqueda del sentido, a menudo debemos tomar decisiones difíciles para preservar nuestra integridad y propósito de vida. Elena, al tomar la decisión de terminar la relación, eligió preservar su sentido de dignidad y autoestima en lugar de continuar en una relación sin amor y sin futuro. La investigación moderna en psicología también apoya la idea de que romper rápidamente con las relaciones disfuncionales puede conducir a una mejor salud emocional. Un estudio de la APA, American Psychological Association, muestra que las personas que toman decisiones decisivas en situaciones de vida disfuncionales tienden a reportar mayores niveles de satisfacción y menor incidencia de depresión a largo plazo. Sin embargo, este proceso no es simple. Como señala Goicochea, el miedo al cambio y a lo desconocido puede ser paralizante. En su trabajo, propone técnicas específicas para manejar estos miedos, como la visualización positiva y la reestructuración cognitiva, que pueden ayudar a las personas a ver el cambio no como una amenaza sino como una oportunidad. La historia de Elena es también un recordatorio de que la verdadera fuerza a menudo se muestra no solo en la capacidad de mantenerse en situaciones difíciles sino en la valentía para dejarlas cuando ya no son beneficiosas. En palabras de Goicochea, la valentía no siempre ruge. A veces, la valentía es la voz tranquila al final del día que dice, intentaré de nuevo mañana. En resumen, la historia de Elena ilustra poderosamente los conceptos discutidos por Goicochea y otros psicólogos sobre la importancia de reconocer cuando una relación ha dejado de ser funcional y la necesidad de actuar para cerrar ese capítulo, no solo por salud emocional sino como un paso hacia un mayor crecimiento personal y libertad. Esta lección es aplicable no solo en relaciones personales sino en todas las áreas de la vida donde podemos encontrarnos atrapados en situaciones que ya no contribuyen a nuestro bienestar. ¿Te has detenido alguna vez a pensar cómo podrías aplicar las enseñanzas de la historia de Elena en tu propia vida? ¿Hay situaciones o relaciones en las que te encuentras atrapado sin saber cómo liberarte? Es momento de reflexionar profundamente sobre estas preguntas porque entenderlas puede cambiar radicalmente tu manera de vivir y enfrentar tus problemas emocionales. Piensa en esto, ¿qué situaciones no has cerrado que te siguen causando dolor? La historia de Elena nos enseña una lección crucial, lo que no cerramos hoy, nos dolerá por siempre y solo hasta el día que podamos darle fin, mientras no le demos fin, seguiremos sufriendo continuamente. Esto significa que el acto de posponer decisiones cruciales puede convertirse en una fuente constante de angustia y dolor. Por otro lado, debemos considerar que el dolor de la ruptura es temporal, puede durar un día, una semana, un mes o un año, pero eventualmente se terminará apagando. Sin embargo, el dolor de vivir una relación inconclusa durará tanto como nos conservemos en esa relación y puede ser para toda la vida. Entonces, ¿no es preferible enfrentar un dolor temporal y comenzar el proceso de curación en lugar de prolongar el sufrimiento indefinidamente? Si te sientes identificado con esta situación y estás buscando maneras de fortalecer tu amor propio y aprender a cerrar ciclos de forma saludable, te sugiero considerar el curso de Rolando Goicochea, Reto 30 días de amor propio. Este curso está diseñado para ayudarte a reconectar contigo mismo, a valorarte y a tomar decisiones que fomenten tu bienestar emocional y personal. Además, te invito a ver un video de Rolando donde habla sobre cómo vencer la obsesión por una pareja. Este puede ser un excelente recurso si te encuentras luchando para soltar a alguien que ya no es parte de tu felicidad. Aquí encontrarás herramientas prácticas y reflexiones que te ayudarán a entender mejor tus emociones y a tomar acciones concretas para mejorar tu situación. Así que, si estás listo para hacer un cambio significativo en tu vida y aprender a manejar mejor tus relaciones emocionales, no esperes más. Dale un vistazo al curso y al video de Rolando y comienza tu camino hacia una vida más plena y consciente. Estar en determinado tiempo del día y eso ya no te deja tranquilo. De hecho, incluso sientes que sin esta persona no eres feliz. Ahora, vamos a hablar de obsesión en todos los casos. Bien sea por tu expareja, por un amor no correspondido o por alguien que ni siquiera conoces. Y sí, este es un tema que a mí también me ha tocado. De hecho, aquí no. Una vez me pasó que estaba tan obsesionado por una tipa que no me hacía caso. Que yo, a propósito, durante dos o tres veces, esperé en la hora y en el paraero donde sabía que ella iba a llegar. De hecho, a una de esas me había funcionado, pero sentí que ella sintió eso. Básicamente, no fue como la primera vez que realmente fue un encuentro fortuito en la que ninguno de los dos esperábamos. A la siguiente, yo lo había planificado y ella como que lo sintió. Y ahí yo dije, no, ya voy a quitarme esta obsesión. Y me fue duro en un principio. Para mí era muy fácil programarme después de trabajar, ir donde el paradero y estar pendiente por si llegaba a ella. Incluso en los días y horas que yo sabía que ella quizás no iba a aparecer, yo no dejaba de pensar que justamente ella iba a aparecer. Ahora, esto es una obsesión moderada, ¿no? Porque se me quitó ese pensamiento de ella como en los tres o cuatro meses, afortunadamente. Pero seguramente puedes tú tener una obsesión ya de varios meses o incluso años y tú quieres empezar a deshacerte de esta persona, especialmente en tu mente. Así que hoy te voy a compartir cinco recomendaciones, casi a modo de pasos, para que tú puedas empezar a desprenderte de esta obsesión. Como primer punto, tienes que aprender la diferencia entre todas las etapas del interés hasta llegar a la obsesión. No es lo mismo que tengas afición o que te apasione algo a que estés obsesionado. No es lo mismo. Hay grados, hay niveles en la que el primer escalón está la atracción y el gusto. Cuando ya empieza a haber algo, ¿no? La atracción y el gusto. Cuando no hay nada, simplemente hay desinterés o indiferencia. Pero es el momento en que algo te atrae, porque la atracción, tú sabes, es algo que no elegimos a qué sentirnos atraído o no elegimos de quién generar un gusto. O sea, yo tengo determinados gustos musicales que prácticamente la música llegó a mí y yo no la elegí. Simplemente hubo una conexión, un clip. Lo mismo también pasa con algunas personas. Yo no elijo de quién sentirme atraído. Inevitablemente de algunas mujeres me voy a sentir atraído y de otras no. Inevitablemente. Quiera o no quiera. Lo mismo aquí también va a pasar contigo. En esta primera etapa se trata de la atracción o el gusto. Continuamos en el siguiente escalón con el deseo e interés. Aquí es cuando tú ya eres consciente de que te atrae algo o que te gusta determinada, determinado género musical o determinada banda o determinada cosa. Y tú empiezas a desear un poquito más, ¿no? Ya, ya vas. Te inclinas. Ya tienes una dirección. La atracción es como, hay un pequeño radar, se mueve de por aquí, por allá y pum hizo un sonidito para el lado derecho. Y el deseo es cuando yo voy hacia mi objeto, o hacia la persona, o hacia aquello que me gusta. La tercera etapa ya tiene que ver con la afición. Y también es igual a preferir o disfrutar algo. Voy a mi objeto de deseo, a la persona que me gusta, me atrae, pero ahora yo disfruto, quiero pasar tiempo a su lado. No solamente le deseo, sino también voy a estar con esta persona y voy a disfrutar esta etapa. Esta es una etapa muy genial, muy saludable. La siguiente también, que tiene que ver con la pasión. O que te apasione estar al lado de esta persona. Y ahí puede surgir el enamoramiento, ahí puedes amarle y también puedes intimidar, tener la parte erótica. O sea, todo esto tiene que ver con la pasión. También sigue siendo un escalón saludable. A partir de ahora, hay que tener un poquito más de moderación. Porque en la quinta, está la fascinación. Y con fascinación digo, hay que ya tener un poquito de moderación. Porque si tú estás fascinado por esta persona, vas a tender a idealizarle. Y cuando tú idealizas a alguien, ya no te relacionas por lo que es, sino por lo que te gustaría que te correspondiese, o por lo que te gustaría que fuese contigo. O las cualidades que le has pintado, no tienen que ver con lo que realmente es. La fascinación es bonita, porque también es más o menos similar a la ilusión. Así que al siguiente paso, ya entramos a un terreno escabroso que es la obsesión. Aquí es donde queremos ayudarte. A salir de este momento crítico en la que no dejas de pensar, en tu objeto de deseo, en la que hay incluso apego, en la que estás deseando más y más y nunca es suficiente. O quizás estás tan carente de esta persona, de este objeto, que de pronto por la misma carencia más lo deseas, más quieres estar. Pero incluso puedes ser una persona que no conoces y cada vez te obsesionas más. Así que cuidado con eso. El último grado, ya esto sí requiere intervención psiquiátrica, es la compulsión. Así que no queremos llegar a ese nivel. O sea, de tal modo que sientes que no puedes vivir sin esta persona o sin la idea de esta persona o sin este objeto. Y ¡pum! No puedes vivir tranquilo. Necesitas medicamentos, necesitas control, necesitas que alguien esté supervisándote. Así que sientes que estás obsesionado o quizás no estás realmente obsesionado, sino muy fascinado. Y cuando estás fascinado todavía podemos retroceder un poquito más fácilmente que estando obsesionado. Con esto quiero que tú miras qué tanto avanzó la atracción inicial. Nos podemos sentir atraídos a muchas cosas, a muchas personas, a muchas actividades. Y no pasa nada. Podemos desear varias cosas, varias personas, pero ahí hay que tener un poquito de moderación. Luego nos sentimos aficionados por pasar al lado de algunas personas, o sea, los preferimos. Podemos estar sin ellos o sin estas cosas, pero los preferimos. Así que esto como primer punto. Como segundo punto es empezar a discernir qué tanto más de pasión, de afición vas a llenar a tu vida. Pasatiempos que te aficionen. Porque seguramente, y esto es casi casi probable que te haya sucedido, que por la falta de pasiones, aficiones, de actividades que te atraigan o que te interesen o que desees con tu ser, de pronto has caído en la obsesión porque no tenías cómo ocupar esos espacios. Te acuerdas en un anterior video donde te hablé de cómo desapegarte o de la dependencia, que justamente te dije que no coloques todos los huevos en la misma canasta. Lo mismo ahora tienes que hacer aquí. Debes empezar a redirigir tu atención y tu interés en varios lugares. No solamente en alguna actividad en específico o en alguna persona porque vas a correr inevitablemente el riesgo de obsesionarte. Así que yo quiero que quede muy claro esto. Aprender a entender que necesitas más aficiones, más actividades, más pasatiempos constructivos. No solamente te dediques a mantener la mente ocupada o de estar haciendo cosas porque sí o por completar una agenda, sino también algo que genuinamente te atraiga. Y es tu proceso de aprendizaje, de crecimiento, empezar esta aventura de descubrirte más a ti mismo. Como tercera recomendación tiene que ver con destruir el ego. ¿Por qué destruir el ego? Porque precisamente es tu ego quien se está obsesionando por esta persona que no te corresponde o por la idea de estar con alguien que es inaccesible o alguien que está fuera de tu liga o alguien que es famoso o que no vive en tu ciudad o que definitivamente ya hizo su vida con otra persona y no puedes retroceder el tiempo o no puedes hacer que esta otra persona venga hacia ti. Bueno, aunque hayan personas a través de hechizos rituales que te hagan creer que eso es posible, al menos aquí no vamos a entrar en ese tema. Aquí se trata de entender que definitivamente no podemos corresponder a los deseos de tu ego. Porque la obsesión es prácticamente un deseo del ego. Cuando hablo de deshacerte del ego, tiene que ver con reconocer que está bien perder de vez en cuando. Es muchas veces las ganas de evitar perder a toda costa que nos enfrascamos entre una persona, ante un objetivo o ante una cosa y pum, seguimos allí sin poderlo superar. Como cuarto paso, tiene que ver con diferenciar entre tener o ser. Cuando tú eres una de esas personas que constantemente se relaciona desde el tener, vas a querer poseer, vas a querer dominar, vas a querer controlar, manipular. Entonces, desde el tener, vas a obsesionarte por algo que en definitiva nunca vas a poder controlar. En cambio, si tú te relacionas con los demás desde el ser, quienes te animan a ser, con quienes disfrutas siendo más de ti mismo, con quienes puedes fluir aún más. En definitiva, no vas a obsesionarte, vas a preferir estar con ellos. Te vas a aficionar a determinada actividad. Una obsesión ya sería querer ganar, por ejemplo, el partido de fútbol, de la liga, de tu ciudad y como sea, estás ahí. Entonces ya no disfrutas. Te vuelves víctima de tu obsesión o de tu compulsión. En cambio, si tú juegas la liga o lo que sea, pero con todo el disfrute del mundo, ganar o perder da igual. Lo que importa es que hayas vivido la experiencia porque te permite ser. Si tú te relacionas todavía desde el tener, que esto también tiene que ver directamente con el ego, no vas a poder disfrutar, no vas a poder relacionarte con esto o con estas personas desde el deseo natural, desde el interés genuino, desde la afición o desde la pasión. Entonces, aprende a distinguir esto. Y por último, en la quinta recomendación tiene que ver con mantener una distancia física y emocional de justamente el deseo o el objeto de deseo o de compulsión o de obsesión. Sí, inevitablemente vas a tener que irte, distanciarte, y si no puedes físicamente, vas a tener que trabajar en la distancia emocional. Y con distancia emocional también tiene que ver mucho con eliminar la esperanza.